El Centro Cristiano Internacional presenta Principios para una Vida Plena Reciba principios basados en la Palabra de Dios para disfrutar de una vida plena Con el Pastor Mario Valencia Principios para una Vida Plena Bendiciones, amigos de Principios para una Vida Plena Qué bueno poder estar con ustedes en una nueva edición Y poder extraer de la Palabra de Dios principios Que al aplicarlos el resultado será pura bendición Y plenitud en esta Vida que no está fácil transitar por ella Pero la Palabra del Señor nos afirma De que Dios siempre nos ayudará A poder tener esa plenitud al aplicar esos principios El día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy versado Se habla mucho de eso Pero yo quiero darle un enfoque este día un poco diferente Tiene que ver con la fe La fe tiene muchos colores O muchos sabores como dicen algunos Para lo cual poder hablar de ella Se ha hablado demasiado De hecho en las iglesias De la fe Usted lo escucha En cada una de ellas Y casi que en algunas es como un sermón obligado Domingo a domingo Pero es que en realidad la fe es espiritual La fe tiene que ver con Dios Tiene que ver con nuestra relación con Dios Pero también la fe tiene que ver con otras cosas Y por eso el tema de hoy le he titulado Fe con carácter Sí Un binomio poderoso Fe y carácter Porque yo lo que he visto muchas veces A lo largo de mi transitar Como ministro del Señor Como pastor No solo en esta hermosa nación Nuestra nación hondureña Sino en otras naciones de la tierra En que el Señor me ha permitido Ministrar y aconsejar He visto que esto de la fe Tiene más que ver Con lo emocional Tiene más que ver Con lo Con lo almático de una persona O tiene más que ver Con lo racional Dependiendo del campo En que la fe Se pueda ver Así Será el concepto Que la gente tiene de la misma Sí Pero fe con carácter Ya no tiene que ver Con la fe en sí Sino Con quien ejerce la fe O sea Nos referimos A nosotros La fe con carácter Es algo poderosísimo Es algo que trasciende Las situaciones más difíciles De la vida Que una persona Pueda experimentar Voy a leerle Un pasaje de la Biblia Interesante Que está en el libro De Josué En el capítulo 10 Versículos Del 7 Al 14 Ya a estas alturas Josué Habiendo Prácticamente Entrado a la conquista De la tierra de Canaán Se mira envuelto En diferentes circunstancias Tiene que conquistar Otras tierras Además De la puerta De entrada Que era Jericó Donde recordemos Que Dios le dijo Que se esforzara Y que fuera muy valiente Pues bien En su proceso Él hace una alianza Con un pueblo Los Gabaonitas El pueblo de Gabaon Que era un lugar Era una tierra Grande Dice que era una ciudad Impresionantemente Grande Pues Josué Hace Esta alianza Como de protección Porque los Gabaonitas Entendieron Que Dios Estaba con Josué Y que Josué Iba a arrasar Con todo lo que se le pusiera Enfrente De acuerdo al plan divino Pero estos hombres Muy inteligentes Muy sabios Se asocian Y en un tiempo Cinco reyes Dice la Biblia De los amorreos Deciden hacer guerra Contra los Gabaonitas Y ellos Piden ayuda A Josué A Israel Y Josué Atiende al llamado Mire que interesante A la alianza La honra Y entonces Hay un momento En donde hay que Ejercer fe Pero es una fe Que va más allá Hasta de sus propias Conquistas Pero bien Dice así la escritura Y subió Dice Josué De Gilgal Él y todo el pueblo De guerra Que iba con él Y todos los hombres Valientes Y Jehová Dijo a Josué No tengas temor De ellos Porque yo Los he entregado En tu mano Hablando de esos Reyes amorreos Y ninguno De ellos Prevalecerá Delante de ti Y Josué Vino a ellos De repente Habiendo subido Toda la noche Desde Gilgal Y dice Y Jehová Los llenó A los enemigos De consternación Delante de Israel Y los hirió Con gran mortandad En Gabaón Y los siguió Por el camino Que sube A Bet-Jorón Y los hirió Hasta Aseca Y Maceda Y mientras Iban huyendo De los israelitas Escuche esto A la bajada De Bet-Jorón Jehová Arrojó Desde el cielo Grandes piedras Sobre ellos Hasta Aseca Y murieron Y fueron Dice más Los que murieron Por las piedras Del granizo Que los que los hijos De Israel Mataron a espada Entonces Josué habló Al Señor El día En que el Señor Entregó al amorreo Delante de los hijos De Israel Y le dijo En presencia De los israelitas Sol Detente En Gabaón Y luna En el valle De Ajalón Y dice la Biblia Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que la gente Se hubo vengado De sus enemigos No está escrito esto En el libro De Hazer Y el sol Se paró En medio del cielo Y no se apresuró A ponerse Casi un día entero Y no hubo día Como aquel Ni antes Ni después De él Habiendo Atendido Jehová La voz De un hombre Porque Jehová Peleaba Por él Por Israel Por su pueblo Tremenda historia Una historia Que tiene que ver Con muchos matices Pero sobre todo El hecho De ejercer Una fe No común Yo diría Tal vez Una de las De los ejercicios De fe Más poderosos Que pueden existir Esos ejercicios De fe Que generan Milagros Poderosos Milagros Pero tiene Que ver Con el Carácter Del hombre A quien Dios Escucha A quien Dios Le pone Atención Porque mire Que el pasaje Concluye Diciendo Habiendo Atendido Jehová La voz De un hombre Que era Josué Y que milagro Que le hizo Detuvo Un día Del tiempo Completo Pues bien Yo le diría Respecto a esto Que la fe Verdadera Amigo Mi amiga No es un asunto Religioso O emocional Como muchos Piensan Asocian la fe Con la religión O sea La gente Dice Depende Que religión Tengas tú Esa es la fe Con la que tú Trabajas Tienes fe En esto En lo otro Aquí Y allá Eso es bien Complicado Imagínense Dos equipos De fútbol Que ambos Creen en Dios Temen a Dios Y ambos Oran al mismo Dios Es complicado Porque Que fe Es la que puede más Al igual Que dos pueblos Que se enfrentan El uno en el otro Y uno dice Creer en un Dios Y el otro En otro Dios Que al final Según El criterio humano Son el mismo Dios Entonces ¿Con quién Estará el Señor? Eso tiene que ver Con quien ejerce La fe Pero sobre todo Que hay en su corazón El carácter De Dios No De cualquier otra cosa Entonces La fe no es un asunto Religioso Ni tampoco Esto de la fe Con carácter No es un asunto Emocional Hay gente Que cuando está Muy emocionada Como que tiene Más fe Hay gente Que literalmente A mí me ha dicho Es que yo tengo Hoy ánimo Para creer Óyeme No se trata De ánimo No se trata De sentimientos O de emociones Esto es serio Con las acciones De fe Nos jugamos La vida Con acciones De fe Nos jugamos Nuestra historia Y la de nuestra Descendencia Entonces Estamos hablando Que no es una fe Almática Sino Que en realidad Yo podría decirle Que fe Se trata De un asunto De carácter De que una persona Sea íntegra Y tenga El carácter Para orarle Al Dios del cielo Y que el Dios del cielo Le escuche Así como el caso De Josué Recordemos Que nuestro carácter Que esto es importante Porque usted Podrá decir Ah Entonces quiere decir Que una persona Que es bien fuerte Bien rígida O una persona No No estamos hablando De un temperamento Nada más Ni de una personalidad No Estamos hablando Del forjamiento Del carácter De Dios En nosotros ¿Sabe por qué? Porque tenemos Que recordar Que nuestro carácter Refleja El carácter De Dios Eso es lo que Este pueblo De Gabaón Había visto En Josué Un hombre Cuyo carácter Reflejaba El carácter De Dios Por lo que No podemos Andar representando Mal A nuestro Dios ¿Y cómo Lo representamos Mal? Siendo gobernados Siempre Por una actitud Temerosa Pesimista Y negativa Definitivamente No Pero Vamos a aprender Algo importante Respecto A la fe Con carácter Luego de la pausa Continuaremos Aprendiendo El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula Le invita A sus celebraciones Llenas de alabanza Adoración Y palabra De Dios En los siguientes horarios Domingo Primera celebración 8.30 de la mañana Segunda celebración 11 de la mañana Tercera celebración 5 de la tarde Día miércoles Celebración de oración 7 de la noche Día sábado Amanecer con Jesús 5.30 de la mañana Día sábado Celebración de jóvenes 5.30 de la tarde Centro Cristiano Internacional En Colonia Trejo Nueve Calle 21 y 22 Avenida Contigo al ITE Para más información Ingresa a la dirección www.cci.sanpedrosula.org Estamos ya de regreso Y hemos estado hablando De este tema importante Que como le dije al principio Es muy versado Estamos hablando de la fe Pero de la fe se puede hablar En un montón de aspectos Y de términos Pero de la fe Como es el tema De este día De la que hoy le estoy hablando Es la fe con carácter Recuerde La fe con carácter No es una fe cualquiera Como les decía No es una fe emocional No es una fe almática Ni siquiera es una fe racional Como para poder tener un concepto No, no, no Tiene que ver con la vida De una persona Y el carácter de Dios Manifestado en esa persona El pasaje que tomamos como base Fue esa guerra Entre Josué Siervo del Señor Y cinco reyes de los amorreos Un ejército grandísimo Poderoso Que había decidido atacar A un pueblo llamado Gabaón Y estos gabaonitas Quienes miraban ese carácter De Dios en Josué Piden la ayuda De Josué Y él Va en rescate Pero no va solo La Biblia dice Que el Señor iba con él Pero hubieron hechos milagrosos En el proceso Que tuvieron que ver Con la fe que ejerció Josué Pero una fe Con carácter ¿Sabe? La fe Con carácter La que va Acompañada Con carácter Es la que agrada De Dios En gran manera Sí ¿Sabe? Así lo establece El libro de Hebreos Capítulo 10 Versículo 35 Al 39 Dice No pierdan pues Su confianza Su fe Que tiene Grande galardón Hay un gran galardón Para este tipo de fe ¿Cuál? Porque es necesaria La paciencia La que se ejerce Con paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Mire Para hacer la voluntad De Dios Obtengan la promesa Tiene un resultado Porque aún un poco Dice Y el que ha de venir Vendrá Y no Tardará Dice Y viene un pasaje Clásico Pero que tiene que ver Mucho con la fe Con carácter Más el justo Vivirá por fe ¿Pero qué fe? Mire lo que dice después Y si retrocediere O sea que es una fe Con carácter Que no retrocede Ante ninguna circunstancia Ni estado de ánimo Ni situación adversa Si retrocediere Dice No agradará A mi alma Entonces ¿Cuál es la fe Que sí agrada A la alma del Señor? La fe que no retrocede La fe con carácter Pero nosotros Dice El escritor de Hebreos No somos De los que retroceden Para perdición Sino De los que tienen fe Para preservación Del alma Ese tipo de fe Es la que agrada A Dios En gran manera Entonces Vamos a hacernos Una pregunta ya Para ir avanzando Y es ¿Cuál es esta fe Con carácter? Hablemos de ella ¿Qué características tiene? Bueno De acuerdo al texto Que vimos En primer lugar Es aquella Que habita En los valientes ¿Sí? Así dice La escritura Y subió Josué de Gilgal Él Y todo el pueblo De guerra Pero dice Oiga lo que dice Y con él Todos los hombres Valientes No dice Algunos Eran valientes No Todos los hombres Valientes O sea Que el que no era valiente No fue Porque Josué No podía Hacerse acompañar De personas Temerosas Temerosas Cobardes Pesimistas Personas Que en el camino Sinceramente Le iban a hacer estorbo Y podían hasta Contaminarle A los valientes No Él necesitaba Personas Con una sola Mira Y era Saber Que tenían Que seguir adelante Sin retroceder A costa De todo Porque es importante Que usted Que usted sepa Mi amigo Mi amiga Y es que La valentía No es ausencia De temor Porque hay personas Que son muy valientes Pero luchan Con el temor Todos de hecho Luchamos con el temor ¿Sabe que se le dijo A Josué Quien es el personaje Del que estamos Tomando este ejemplo Cuando iba a conquistar Jericó Le dijo el Señor Esfuérzate Y sé Valiente No temas Ni desmayes ¿Por qué le dice Dios esto? Porque el hombre Era temeroso Tenía temor En algún momento Y quien no Ante tal reto Dice más adelante La escritura Y Jehová dijo a Josué No tengas temor De ellos Se lo vuelve a repetir Porque yo los he entregado En tu mano Y ninguno de ellos Prevalecerá contra ti Justamente Como le decía La valentía No es ausencia De temor Sino que es Seguir adelante A pesar del temor Josué Dios le está diciendo Nuevamente Mira su corazón ¿Sabe algo importante En esto? Muchas veces El temor No es conveniente Manifestarlo Y andar Diciéndole a todo el mundo Cuán temeroso Anda usted De ninguna manera Porque eso Porque eso contamina No por lo que Josué está hablando Sino por lo que Josué está percibiendo Por dentro Y le dice No temas No temas Son cinco reyes Es poderoso El ejército Que viene contra ti Pero yo Pero yo le dijo El Señor Los he entregado En tu mano Y recuerda Ninguno de ellos Prevalecerá Delante de ti La única manera Para el creyente De contrarrestar El temor Es arraigarse A las promesas Que hemos recibido Del Señor De parte de su palabra ¿Sí? ¿Por qué? Porque Josué tiene que agarrarse De algo Para dejar de temer Y Dios le dice No temas Pero no solo le dice No temas Y dale Le dice Porque yo los he entregado En tu mano Ahí está la promesa Y ninguno de ellos Prevalecerá Delante de ti De eso Se agarra Josué Y sigue adelante Esa es la fe Con carácter Es la fe Que contrarresta El temor Arraigándose A la palabra Recibida Es la fe Que viene ¿Sabe por qué? Viene como resultado De una relación Con la palabra De Dios Hay personas Que tienen relación Con cualquier otra cosa Menos con la Biblia Y por eso Andan creyendo Cualquier otra cosa Lo que les dice Un líder político Lo que les dice Un líder religioso Lo que les dice Hasta el señor De la esquina De la vecindad Hay gente Que vive Por los decires De la gente No es posible Que digo Hermanos y hermanas Nosotros estamos Nosotros estamos Llamados a creer A la única Palabra verdadera Josué lo sabía Y por eso Se dejó ir Con todo ¿Sabe? La fe De carácter Se incuba En el corazón No en la mente Interracional De donde se pueden Tener conceptos Equivocados ¿Y sabe por qué En el corazón? Por la certeza De que la palabra De Dios Siempre se cumple Josué lo sabía Y se tiró Hacia adelante Segundo lugar Mire esta fe Con carácter Es la que tiene Certeza Que Dios No solo está En nuestro presente Sino también En nuestro futuro Mire lo que dice Y Jehová Dice Llenó a los amorreos De consternación Delante de Israel Y los hirió Con gran mortandad En Gabaón Y los siguió Por el camino Que subió Esta vez Jorón Y los siguió Hasta Seca Y Maceda Y dice Y mientras iban Huyendo De los israelitas A la bajada De Bethorón Jehová Arrojó Desde el cielo Grandes piedras Sobre ellos En Aseca Y murieron Y fueron más Los que murieron Por las piedras Del granizo Que los hijos De Israel Mataron a espada Si El mismo Dios Que estaba Con Josué En el momento Que le estaba hablando Era el Dios Que estaba poniendo Hacia el futuro Consternación En el corazón En el corazón De ese pueblo Cuando Josué Llegó a pelear Prácticamente Ya tenía ganas De la batalla El corazón De ese pueblo Estaba desanimado Así como estaba El corazón De los de Jericó Antes de que Josué Lo invadiera Entonces El mismo Dios Que actúa En tu presente También está actuando Al mismo tiempo En tu futuro Ya Dios Estaba preparando En todo el proceso De la batalla Nubes Con granizo Las cuales Cuando él hizo Llover Sobre los enemigos Dice que murieron Más por el granizo Por las piedras De hielo Que caían Que por la espada De los israelitas Entonces No hay por qué temer Sabe Dios siempre Se nos adelanta En cumplir Su plan perfecto Para nuestras vidas Y para nuestras generaciones Porque aquí También Josué Se estaba jugando Las generaciones Que venían por delante Por eso Los creyentes Solemos decir Que Dios Va Delante De nosotros Y para finalizar La fe con carácter Es la que tiene La plena convicción De que Dios Siempre Pelea por nosotros Como solo Él sabe hacerlo No como lo saben Hacer los hombres Los hombres Dicen que preparan Sus carros Para la batalla Que los hombres Preparan Sus manos Para la guerra La Biblia dice Que el Señor De él es la guerra Y Él sabe Cómo pelearla Entonces Josué Dice Habló al Señor El día en que Jehová Entregó al amorreo Delante de los hijos De Israel Y dijo En presencia De los herilitas Oiga la oración Sol detente En Gabaón Y tu luna En el valle De Ajalón Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que la gente Se hubo vengado De sus enemigos No está escrito Esto en el libro De Hacer Y el sol Se paró En medio del cielo Y no se apresuró A ponerse Casi un día entero Dice Y no hubo día Como aquel Ni antes Ni después De él Habiendo atendido Jehová La voz De un hombre Porque Jehová Peleaba Por Israel ¿Sabe? Dios sabe Pelear Mire que No es que Les dio una gran fuerza A los israelitas O les afiló Más las espadas O usó rayos Y No Josué Fue coherente Y le dijo Señor Ya prácticamente Tenemos Vencido este pueblo Pero yo necesito Doce horas más Y ahí Ordena al sol Que se detenga Y a la luna ¿Y sabe qué? La Biblia dice Que se detuvo Y todo el día Duró Todo O sea Hubo luz de día Todo un día Para darle A A Josué El Señor La oportunidad De vencer A sus enemigos Así es como Pelea Dios por ti Así es como Pelea Dios por mí Así es como Sabe pelear el Señor Concluyo con esto Dios siempre Atenderá La oración De alguien Que tiene una fe Con carácter Así es que A generarla Mi amigo y mi amiga Para este próximo año Que está comenzando Que va por comenzar Y Le animo A que siga Creyendo de esta manera Que Dios Le bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Que va por comenzar Que va por comenzar Y nos vemos Que va por comenzar Y nos vemos